El reconocido actor Juan Carlos Moreno fue encontrado sin vida en su departamento. Juan Carlos Moreno deja un legado actoral muy prolífico. Una de sus últimas actuaciones, si no la última, fue justamente en la miniserie de Marilina, donde protagonizaba uno de los productores quienes retaba a Marilina por ir mal vestida a uno de los castings, Mateo. Se lo va a extrañar mucho, Sani, a Juan Carlos Moreno. Una de las principales figuras en el rubro del arte y principalmente del arte que tiene que ver con el teatro y también la actuación en general. Por ejemplo, como ya lo mencionabas, en la serie Marilina Atreverse a Soñar, donde estuvo teniendo una de sus últimas participaciones en cuanto a personajes. Pero Juan Carlos Moreno fue conocido y su figura fue más aún replicada en todos los medios cuando interpretó y dio vida a Tiger, una figura animada, una especie de marioneta que él manipulaba y le daba también una voz con esa identidad particular que tenía. Podría también hacer reír a los niños en la década de los 90. El hombre también tiene una vasta experiencia en distintos otros espacios artísticos. Ha tenido también participación en distintas series, películas y eventos en general en donde el hombre supo representar muy bien los papeles y se ha destacado en múltiples facetas. Incluso fue también en su momento jurado de algunos programas televisivos que tienen que ver con el desarrollo de talentos como el baile, por ejemplo, el canto. El hombre realmente tiene una carrera destacada y lastimosamente fue hallado sin vida en su vivienda. En la mañana de hoy este dato fue confirmado por algunos artistas, colegas suyos, que también hacían eco y daban esas sentidas condolencias a toda la familia de Juan Carlos Moreno que desde aquí también replicamos, por supuesto. ¿Sería muerte natural, Mateo? Es lo que se menciona, Sani, una muerte natural hasta el momento no se ha confirmado al 100%, pero sí han manifestado eso familiares y también seres queridos muy cercanos a él que también son del mismo rubro. Gracias, Mateo.